No he estado convocado porque un entrenador no ha querido Porque un entrenador no ha querido Tiene que trabajar para jugar Estás hablando de Pedro León? Parece que estás hablando de Zidano de Maradona Parece que estás hablando de Zidano de Maradona Parece que estás hablando de Zidano de Maradona Pero un entrenador que dos días atrás jugaba en el Getafe Lugaba 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 en el Getafe